El problema es que en todo, como en todas partes del mundo, desde Estados Unidos hasta Venezuela, un militar activo no es lo mismo que un militar en situación de retiro. Entonces, todos los que están disgustados ahorita, que están por fuera, que son esos militares que se sienten traicionados, traicionados no ellos, sino en lo que era Hugo Chávez, están fuera sin comando, Alcalá Cordones, Diego Berra Barreto, y quedan muy pocos adrentos, Luis Gustavo Obrador Caraballo en la Guardia Nacional, mire Rodríguez Torres, el Pollo Caraballo está fuera y también tiene su raya, pero todavía maneja inteligencia. Esa serie de oficiales que tienen poder son los que van a aglutinar, porque refuérense que a Rodríguez, a los que le mandaron fue de vacaciones, como dijo Nicolás, cometió ese error en Maduro, pero Rodríguez Torres sigue siendo oficial activo, se puede seguir reuniendo y puede ejercer ascendencia sobre otros oficiales y el tomar en algún momento el mando de la situación, que es lo que todo el mundo trata de evitar, porque esa responsabilidad de ser el general en comando tiene que ser un general activo, y Rodríguez Torres todavía lo es. O sea que en una situación dada, él puede, por llamamiento de algunos oficiales, asumir porque es un oficial activo de la Fuerza Armada, distinto a un oficial que ya está en situación de retiro. Entonces Rodríguez Torres todavía mueve bien la inteligencia, que tiene una espinita en el zapato, una pierna en el zapato, que se la dejó Silvia y se la dejaron Nicolás cuando lo destituyeron, dándole preeminencia a los delincuentes asesinos de los círculos bolivarianos que él estaba despachando, con esa pelea frontal que tiene con Freddy Bernal, que es un ex policía asesino, que como vimos en el programa, fue el de la 905 con Gaviria. Entonces es un enfrentamiento contra Natura, en el cual usted no puede, un enfrentamiento no, una alianza contra Natura, que va a terminar en un enfrentamiento. Esos militares, con la herencia, según su criterio, de las armas y la responsabilidad de la República con unos malandros que lo que hacen es robar, amenazar y matar. En algún momento van a chocar como ya lo habían hecho y por eso sale Rodríguez Torres. Él tiene que actuar y en su voluntad, contra su voluntad, hace lo de Odremán, que incluso Odremán dice y lo culpa y lo señala. Si la gente se acuerda y lo ve en los videos. Y esa misma tarde, Freddy Bernal se enconcha en un sitio y dice a mí me vienen a buscar ahora, tengan cuidado. Y eso es lo que generó que Silvia se metiera, porque Silvia era la que manejaba con Serra y con Otaiza, los círculos bolivarianos, entonces hace que se meta Silvia y al final saquen a Rodríguez Torres. Pero lo sacan, pero lo dejan como general activo. Él tiene el poder para ahorita retomar lo que dejó y dejó que estos seis meses, pasara lo que pasara, se reúne con sus viejos compañeros y superiores y hacen este plan ahora. Dejemos que el gobierno se vaya adelante, que siembre el terror, que no haya comida, que la inflación se dispare, que la gente esté disgustada y en algún momento nosotros vamos a ser llamados, nosotros es la Fuerza Armada, vamos a ser llamados para poner el control. Porque si usted se pone a ver, el deterioro es tan grande que no solo son los círculos bolivarianos, ahorita todas las policías, creo que en las últimas dos semanas, han destituido, puesto presos alrededor de 60 policías a todo lo largo del ámbito nacional. Porque están desprestigiando una policía que es la que tiene el orden público. Entonces cuando se acabe esa policía y digan que son igual la famosa Policía Nacional Bolivariana, que fue la primera que intervino en la 905, para que después fuera la Guardia Nacional y fuera con esta gente a hacer todo aquel acto montado. Que por cierto, mucha gente nos criticó, pero ya vieron que Nelson Boccarán, un periodista tan serio, un ronrone, habló de que había un show de 134 detenidos, salió en maduradas.com y en la prensa y en ronrone y solo eran 7 colombianos. O sea, todo fue un montaje en la 905. Y eso lo saben los militares y lo sabe el gobierno. Por eso es que hoy pasó en Antímano, por eso es que pasa en Charallave, por eso es que pasa en Santa Teresa del Tuy. Hay enfrentamientos, por eso son esos círculos que están armados y los dejaron. Y los militares están esperando a que desborden a la policía. Se produzcan más masacres sumados a los saqueos. ¿Quién va a controlar eso? No puede ser la policía, no puede ser Maduro, no puede ser la reserva, no puede ser la milicia. ¿Quiénes van a ser? Las Fuerzas Armadas. Cuando tengan que salir y se active ese plan de emergencia y ese juego del gobierno suspender el estado, el hilo constitucional y hacer un estado de excepción, van a ser aprovechados por estos señores para tomar el poder.